Usted avaló... No descalifé. Usted avaló la bomba lámida. No, no puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad... Usted avaló la bomba lámida. Mire, la verdad... Usted avaló la bomba lámida. de la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad es usted... es de usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. ¿Dios? Usted no puede decir... Lo conocemos bien, eh. No, no puede decir eso. Lo conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentirte. Usted sí tiene que arrepentir, Porque yo no hice nada de eso Usted no puede decir ¿Cómo vas a decir eso? Para, para, para ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me vas a decir? Para, para, para Para, para 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 ¿Qué me vas a decir?